¡Bienvenidos a la cocina! Hoy tenemos una mesa más distendida de lo habitual porque la preparación de hoy, así lo es. Es como para invitar amigos a casa. Totalmente, totalmente. Es un pan súper famoso el que vamos a hacer hoy y lo vamos a transformar en un bocadito, así como para comer con las manos, ya les digo, muy informal. Charla de por medio, amigos acompañando, familiares, por supuesto. Hoy preparamos pan brioche y lo convertimos en sanguicelli. Anguicelli, con distintos gustitos para ir variando. Así que por favor, vamos a presentar el plato del día. ¡No fue! Es la última, la última de septiembre. ¡Chau, septiembre! Y hoy cocinamos para comer entre muchos. Ahí los ven, miren, son unos pancitos dorados, amarillitos, tiernos, que hoy se convierten en nuestro almuerzo, entre muchos. Tomen nota, son fáciles, pero tienen algún truquito, así que tomen nota de los ingredientes para preparar este pan de brioche. Vamos a usar cuatro tazas de harina, dos huevos, dos tercias tazas de leche caliente, o tibia por lo menos, 100 gramos de manteca, una cucharadita de sal, dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas de leche tibia, una cucharada de levadura fresca. Y hoy los gustos que le vamos a poner a estos pancitos van a ser con atún, mayonesa, ajo y perejil, queso crema, tomates, rúcula, perdón, rúcula, tomates, y jamón. Pero desde ya que todo lo que vos te imagines queda bien, el pan de brioche es un pan como apenas dulzón, que combina, o sea, aparte haces una tostada con pan de brioche, ya es una gloria, te haces un sanguchito, ya es magnífico. Te haces, no sé, un budín de pan con pan de brioche, ay mamá, agarrate, todo te va a quedar mucho más rico. Por supuesto que es un pan, vieron que lleva manteca, lleva huevos, es distinta la preparación al pan, al actual, ¿verdad? Que hacemos capaz que ahí como para salir así rapidito en casa. Pero bueno, ya les digo, tiene sus necesidades. Es una masa de alguna manera enriquecida, ¿no? Por los ingredientes que lleva. Claro, y le hacen a la característica. Ahora se los vamos a mostrar así más de cerca. La manteca. Por eso, llevan bastante manteca, pero salen grandes y salen rendidoras, ¿eh? Lo primero que voy a hacer, como siempre, Bueno, lo primero, ¿sabes qué? De saludar a mi amigo Martín Pacheco. Muy bien, me parece genial. Eso es lo primero. Qué buena decisión que tomaste, Tata. Desde ya. ¿Está ahí o no? Por supuesto que estoy acá. No voy a estar, si no. Te agarré lo que pasa, te agarré prevenido. Decíle algo. Acá estoy, acá estoy. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo va? ¿Todo bien, Tincho? Ahora mejor. Pan de brioche. Sanguchito. ¿Te gusta el sanguchito? ¿Esa onda almuerzo-sanguchito o no? Sí, esa. Sí, va a decir, sangrioche. Sangrioche también, está muy bien. Sí, sí, aplica súper bien. A mí me gusta, en casa es ganadora esa modalidad, ¿eh? Sí, sí, cómo tal. El sanguchelli. Claro, y cuando sobra un pedacito de carne en la parrilla, me imagino en tu casa, el otro día, un brioche, haces el pan y ya tenés la carne ahí. Eso de que el sanguche... Nico debe ser como todos los hombres exagerados a la hora de poner en la parrilla, debe sobrar un poquito, ¿no? Y por las dudas, y esto es para mañana, y esto no. Y es buenísimo. Pero a mí me saca mucho trabajo. Claro, totalmente. Es algo muy bueno. Mirá qué diferente suena la canción de entrada del programa cuando es la original, ¿no? Ah, viste, claro. Justo preguntaba, unas televidentes preguntaban. Mirá cómo es totalmente distinta. ¿Esta es la original? Sí. Ah, me imagino. Qué linda. Claro, la receta en el 83, más o menos, sería esto. Sí. Ahí es la que estamos usando nosotros. Esta es más contemporánea. Claro, más contemporánea. Más contemporánea, por lo tanto. Bueno, miren, la levadura, como todas las preparaciones que de panes, masas, en fin, que llevan levadura fresca, lo que tenemos que hacer es, ya lo saben, despertarla, ¿verdad? Entonces, le voy a poner... O hay que despertarla, bueno. Ya es hora de despertar, chiquita, 11 de la mañana. Las 11. Pero para eso, claro, para eso son esas dos cucharadas. Vieron que yo, que en la receta ven dos tercios tazas de leche y dos cucharadas. Esas dos cucharadas son las que vamos a usar acá para despertar. Además, le voy a poner de las dos cucharadas de azúcar de la receta, una media cucharita, te diría, así como para decirte algo, acá, a la levadura. Y media cucharita de harina, también de las cuatro tazas, no agrego de más, ¿eh? Y esas dos cucharadas de leche, que está tibia esta leche. Ahí está. Tibia, tibia, tibia. Tibiecita, tibiecita. Acuérdense que a la levadura no le gusta el calor excesivo. Te lo dijo ya. No le gusta. No, no, no. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué pasaría? Se corta. Se quema y... Caput. No nos sirve más. No sirve para nada, Martín. La matamos, Martín, así directamente la matamos. Claro. Ahí está. Pero tibiecita sí le gusta. Entonces se va despertando, como te decía. Pero tenemos que darle su tiempito también. Así que esto yo lo dejo. Mientras voy acomodando el resto de las cosas, la levadura iba entrando en clima. Ah, en clima de brioche. Mirá, ¿qué tal? De brioche, ahí va. Exacto. Mientras tanto, lo que voy a ir haciendo es... Vamos a ir despertándonos, así que vamos a ir despertando con la música también. Vamos a ir poniéndola... Ah, me gusta. Levanten los brazos. Let me take control. Pum. Ahí está. Muy bien. Esto me gusta, Martín. Esto es muy bien. Un bolichero. Sí. Nos piensan el boliche de la cocina. Sí, claro. Pues si no ando y moviendo como el cuello hacia adelante o los pies, un poquito para arriba. ¿Y para el costado también? No, para el costado es como... Es más pro, decís. Hay que tener más dominio del cuerpo. Está bien, está bien. Eso es como si fuera un robot. Y corto el ajo. Para mí. Para mí. Sí, claro. Al ritmo. Va a ser un desafío muy grande ese. Para mí, segundo paso de la preparación. Vamos a derretir la manteca que la vamos a mezclar con la leche, con esas dos tercias partes. Ok. Así que yo meté las dos cosas a ver qué pasa en el micro. Bueno, me asustó de saber qué pasa. No, no. Supongo que no pasará nada. No, no, no pasa nada. Pero ahí necesitamos que todo esté calentito. Pero ojo, tampoco podemos que quede muy caliente porque después tenemos que mezclar con la levadura y nos pasa lo mismo. La eliminamos a la levadura. ¿Está? Tengo cuatro tazas de harina. Tengo dos huevos. Ahora les muestro cómo vamos a ir armando la masa. El resto del azúcar y la sal, que lo voy a mezclar, no pasa nada, porque lo voy a incorporar junto con la leche y la manteca que vamos a unificar ahora acá, en este recipiente. Esto me aguanta con la harina. Mirá, ya la paso para acá. Busquen siempre cuando hacen masas, busquen un recipiente, un bowl amplio, cómodo, que les permita mezclar, unir, amasar cómodamente, sin andar tirando harina para todos lados. A ver qué pasó. A ver qué pasó. Y nada, ¿qué va a pasar? Nada. Si no está del todo, igual le importa. Ahí va. Está perfecto lo que pasó. Perfecto. Le embocamos. Muy bien. Gracias, micro. Vamos con la leche y la manteca. Que este va a ser el líquido, acá justamente, de unión de esta masa. Estos pancitos los pueden hacer chiquitos y quedan divinos también, ¿eh? Tipo como pebetitos, diría, ¿no? Sí, qué rico. Tenés un cumpleaños, te organizás bien, los podés hacer el día antes. Uy, los pebetitos, qué lindos que eran esos. Sí. Yo llegaba el cumpleaños y si juraban que estaban los pebetes, se veía dos platos o uno en la mesa. No, no es la masa de pebetes esta. Pero, no, lo que yo te digo es que los podés hacer quedan divinos. Está más rica que la masa de la leche. Es riquísimo, ¿no? Sí, claro. Es mapochita también. Es mapochingui, sí. Pero llena más también. Claro, llena más. En esta no te comés 20, pebetes, como te comería vos, Martín. En esta no te comés 15, ponete. ¿Y vos cuándo te comés? Yo, con masa de brioche, de este sanguchito me como 3, 4. No, pero hoy los hacemos grandes. Y ahí están viendo la foto, mirá, son grandecitos. De eso me como 3 para acá, seguro. Y si no te digo algo más sano que le va a encantar a mi nutricionista de cabecera, me pongo 2 y una ensaladita al lado. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Yo creo que 2 está más que bien porque van a ver que son continentes. Pero sin ensalada, 3. No, no, pero mirá que son grandecitos. Mirá lo que era ese pebete. Tamaño real, ¿eh? Si llegábamos a tener ese pebete en un cumpleaños en Mariela, no íbamos. No, no, es muy grande para cumplir. Hacíamos mil amantes, ¿no? Salíamos de la casa diciendo, pará que me equivoqué el lugar. No, no, es grande eso para... Voy a otro lado. Lo que te decía es que para el cumpleaños, vos haces tamaño más chiquito, los haces el día antes, solucionaste el tema, y en el momento le das una calentadita en el horno y te queda, ¿viste cuando te queda esa costrita bien finita, crocante, pero adentro toda la ternura del pan recién hecho? Va. Escuchame, rompes todo con eso. Sí, sí, sí. ¿No? Lo nuestro, como no conocíamos nada, era divino. Porque llevábamos y había... Si había dos platos, era entrar. Era fabuloso, bueno. Ya le podías entrar. Si había uno, tenía que esperar que alguien comiera antes. Bueno, mezclé acá la leche calentita con la manteca que se derritió por completo. El azúcar y la sal, todo acá fue, ¿eh? Y ahora mirá. Voy a tomar el bowl grande, el que tengo con la harina. Voy a hacer un huequito ahí. Esta no te la llevé, Semi, por favor. Cómo se activó, ¿eh? Martín está dando resultados a la música. Mirá la levadura como bien. La levadura ahí va, ¿eh? Mirá. Va empezando a esponjar. A ver si ven ahí. Dale más, Martín, dale más fuerte. Se va... Nada de eso, va como creciendo. Va generando como una espumita. Lo que voy a ir haciendo, voy a ir acomodando todo y agrego la levadura al final. Capaz que ustedes les tienen que dar unos minutitos más. De hecho, también yo tendría que darle unos minutitos más. Pero quiero mostrarles cómo hacer esta masa. Es muy tierna, muy, muy dócil. Es fácil, es fácil, fácil, ¿eh? Los huevos al medio. Vamos con la mezcla. Hice apenas un hueco con la harina, ¿no? Importante esto. Ya lo dije, pero no se olviden. Si ustedes calientan mucho la manteca y la leche para que se derrita más fácil, es lo lógico de pensar. Después esperen un poquito para agregarla, porque si está muy caliente, todo ese cuidado que tuvimos al principio con la levadura, no sirve para nada. Pone música lenta que fue la levadura. Ahí fue la levadura. Se entró. Claro, es el sepelio de la levadura, chicos. A dormir la levadura. No, horrible. Así que tenemos que nuevamente empezar. Así que no, mejor en manos y en manos y en manos de la levadura. Volvemos al viernes. Rompo un poquito las yemas y ya agrego la levadura con todo su contenido acá del bousito. Vamos arriba de la levadura. Justo ayer estuve escuchando mucha música electrónica, amor. ¿Sí? ¿Dónde fuiste? Ayer a la noche. Le mando, no voy a contar el lugar que fui. Le quiero mandar un saludo a tu cooterránea, Luciana González, que me invitó. Ah, divina. Y que ella pasa música, espectacular. ¿Se dice pasa música, Martín? ¿Cómo se dice? No, ahora toca. La música pincha, toca. ¿Cómo le digo? Tocan música. Los DJs tocan música. Yo creo que los DJs tocan los equipos. La música lo tocan la pelota. Bueno, no, pero digo, es un término como que se usa ahora. Bueno, sí, decíle como quieras. ¿Quién toca, toca, Patricia Wall? Pincho, Lugo González. Pincho es un término muy español. Yo creo que pasa música está bien. ¿Cómo le digo? Pasa música, pasa música. A mí no me molesta. Díganle como quieran. Yo creo que el que toca música es un tipo que agarra una guitarra y toca. Ahí va. Los que pasamos música, por lo general lo que generamos son ambientes, ¿no? Con la misma música. Ambiente, claro. Y generás un ambiente y mezclás la música y generás otro tipo de música. Yo no digo que no se genere, pero de ahí a decirme que agarrás un tema, agarrás un bajo y haces para un poco. Ahí va. Perfecto. Nunca mejor explicado. Sería un término muy pretencioso, decís capaz. No, no es pretencioso, es distinto. Qué diferente. Una cosa zapatera es un zapato, a ver, ¿está? Claro, claro. El que toca toca y el que no toca no toca. Claro, no es menospreciar para nada el DJ. No. ¿Sabés qué es? No, está claro. No, 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 esa no es la idea. Pero igual creo que tocar es una cosa que queda bien para decirlo porque es fácil, no tenés que estar explicando todo, ¿no? Yo quiero aprender a tocar, Martín. ¿Sí? Ya te lo digo acá, Lai. Pues podés empezar a tocar la cocina. La, 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 la. ¿Eh? Bueno. La, 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 la fruta, la verdura, el pan de brioche. No, no, no. Pero ¿te sentís más afín con algún instrumento o no? Eh, no, con la bandeja quiero hablar. Sí, bueno, ya te, ya te, ya. Ya lo hemos hablado mil. Él los alas en el que quiere color, esto garpa. No, pero ¿sabés qué le veo, le veo? Chiquito garpa, mirálo, mirá. Yo tengo esta... Te conoceré, Emilio Pito. Yo tengo estas filmaciones, te digo. ¿De qué? De Emilio en DJ, on the, in the mix. Este, este... Pero, ¿pasando música de verdad o haciendo fiebre? Sí, sí, no, pasando música. Dejemos esto de lado y diré, mirá, mirá cómo vengo con el ajo y el perejil. Pasando fiebre. El mismo, el mismo, viste, que tira y después empieza a recular rápido. Mirá eso, esa mezcla, qué sabor que le va a dar a esos brioches. Cata, ¿eh? Claro, para el asado, yo sabía que los hombres iban a saltar como locos, pero tenés que tener el mejor ajo y el mejor perejil para el asado. Bueno, el brioche, el pan de brioche también podría ser parte de una mesa de asado. Bonita de cuadril, petita, adentro del brioche. No te me hagas. Bueno, nosotros llevamos el pan y ustedes dan el asado, ¿eh? Vamos por ahí. Bueno, pero especialmente esta semana agradecemos este perejil, este ajo, todas las frutas y verduras de Punto Fresco, que es uno de los locales del MAM. Ustedes seguro ya lo conocen, ¿eh? Vayan hasta ahí porque siempre los espera con promos imperdibles, ¿eh? Todos los fines de semana van renovando y ustedes encuentran ahí las mejores frutas y verduras para cocinar sus platos favoritos. En el Mercado Agrícola de Montevideo, ¿qué le gusta? Es una picadora humana. Él se autodenomina picadora humana, ¿sabían? Sí, sí, sí. Ah, ¿no es por eso? Búscamelo en inglés que va a quedar más bueno siempre. Picadora humana en inglés, búscame, Martín. ¿Pero no era por esto? ¿Por qué era? Ah, pero decílo vos, Magui. Me lo dijeron por la cucaracha, pero era como... Yo no te escucho, Magui. Como muy complicado. Ahora sí te escucho. Ahora sí nos va a sentir un segundo. No, no, pero no me lo dijo. Escuchen. Tengo la mezcla, pero no está formada la masa. Miren, puse un poquito de harina en la mesada, vuelco y termino de amasar acá, en la mesa, ¿eh? Para que se una y quede una masa lisa. Quede una masa lisa y ahí le vamos dando el punto final, digamos, para que descanse, obviamente, ¿no? Toda masa que tiene levadura, ya sabemos que tiene que leudar. Sí. Mucho tiempo está acá, ¿tá? Es obvio, pero alguna gente, ¿viste? Me dice, ah, sí, 10 minutos. No, fue 10 minutos. Un amigo que nos llamó, ¿te acordás? Yo soy un amigo, es el amigo de un amigo. Sí. Me está quedando duro, dice el pan, no, no. No, no, no le estoy entrando, no le estoy dando con el punto. ¿Cuánto le dejaste de leudar? ¿Y 5, 10 minutos? Claro. Y eso que es poco, mucho. Es poquísimo. Es muy poco, es muy poco. Mirá, siempre, yo prefiero hablar de volumen, de, o sea, de tamaño, que hablar de tiempo en cuanto al leudado. Porque el tiempo de leudado varía mucho según la temperatura del día, del ambiente, la estación que tenemos. La humedad que hay en tu cocina, si prendiste el horno antes. Si está el horno calentito, si no, si hay un chiflete de aire ahí en tu cocina. Bueno, todo eso incluye. Entonces, ustedes esperen a que llegue al doble de tamaño hasta que duplique el volumen y ahí ya está. Eso por lo general pasa con todas las masas. A no ser que la receta que vos estás haciendo. No, si la receta que estás haciendo te dice dejar leudar 10 minutos, entonces deja 10 minutos. Hay que confiar en la fuente, ¿no? Por supuesto. En la receta que vas a seguir. Sí, la mejor fuente es en Facebook, barra la receta y tienes toda la receta. Confía en esa que no pasa. Bueno, no, pero te das cuenta. Yo me doy cuenta, por ejemplo, me doy cuenta cuando, o sea, si hago una receta de, no sé, de una persona y queda, y tal cual, las indicaciones, las seguiste al pie de la letra, digamos. Sí, también tenés que tener autocrítica. Y te vas a decir, bueno, cambié este ingrediente, capaz que no me quedo por eso, porque a veces no tenés en tu casa y te crees que podés decir, cambio el ingrediente por este otro. Sí, me habrá pasado eso. Ah, hice, hice, ah, hice la receta de no sé qué. No me quedó igual a la tuya. No, no te hablas de vos, María. No me quedó igual a la tuya. Ah, no, pero ¿por qué? No, porque en realidad no tenía este, lo puse el otro, no tenía este, lo puse el otro. Claro, al final hiciste otra receta. Ahí, claro, no le echen la culpa al libro o en este caso. A los cristianos. Claro. ¿Cómo haces, por ejemplo, que estás así? Para agua, de alguna manera, mirá que no llueve hoy. No, pero vos justo me atoré de un caso puntual. ¿Cómo haces si vas a hacer una receta que te parece que está copada, que está buena, por ejemplo, pero no probaste jamás eso? ¿Te parece que está buena? ¿Conocés los ingredientes, por ejemplo? Sí. ¿Sabés? Y te imaginas cómo puede ser el sabor. Sí. Te lo imaginas. Nunca comiste. Sí. ¿Qué decís? ¿Te quedó bien, te quedó mal? ¿Qué haces? Y bueno, pero para mí ahí sabes lo que es fundamental, la foto. Ah, la foto no te da el sabor, ¿eh? No, el sabor no, pero ya tenés una idea de cómo. te tiene que quedar. Ah, diga. Sí. Mirá, ¿ves? Vos ves esta foto y ya sabés que te queda malillito. Y no vas a hacer un pan brioche así tipo flauta. No, es así, pero... Claro, en este caso no. Bueno, miren, mirá la Gordis. Si me queda parecido, digo, qué bien que me quedó. Mirá, mirá la bonita, mirá. Te falta sal. Mirá la. Si te queda parecido, invita a Martín. Mirá, así te tienen que ir a descansar, ven, tiernita. Ahí está. No, no, todavía no. No, pará. Esta es la que vamos a... Esta es la que se va a descansar. Siempre tapadita. No me descansé. Tapadita. Tapadita. A mí me gusta film disfrazadita, ¿eh? Ah, bueno. Eso también puede cambiar, depende de la estación, ¿no, Cata? O siempre le ponen film. Siempre le ponen film. Siempre le ponen film. Verano, 35 grados, al lado de la parrilla, film igual. Al lado de la parrilla no le dudo a un pan. Le dio la exagerada. Al lado de la parrilla con 35 grados tampoco es un asado, te digo, no. Hace asado, Cata. 35 grados yo no me pongo al lado de la parrilla ni que me paguen. Bueno, pero es parte del asador eso. Claro, por eso. Yo no me pongo al lado de la parrilla. Es parte del folclore. Hay que estar ahí, hay que jugársela, hay que sudar y quedar ahí sucio y con olor asado para que los demás te aplaudan. Ah, bueno. Por ejemplo, a mi marido le encanta eso. Y sí. No le importa. Ah, dicho asado lloviendo, o sea, sin techo, ¿no? Ah, el que hace asado tiene que hacerlo ahí. Tiene que estar solo en la parrilla tomando algo y solo él. Donde viene alguien a decir, no, te acompaño. No, 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 yo me quedo acá. Tranquilos, tranquilos, yo me ocupo. Ah, sí. Hay que tenerlo bien puesto, ¿eh? Para que se lo saba porque bajo cualquier circunstancia. Esa, mi amigo, ese es el uruguayo asado. Bueno, miren, ahora sí. Hacemos de cuenta que ya pasó 45, una horita, el tiempo que te lleve el duplicar tu masa y ahora sí, mirá, ¿con qué te vas a encontrar? Opa. Mirála, mirála. No, no, no. Qué pechocha. Qué pechocha. No puede más de divina, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Vamos a amasar un poco, no mucho. Mirála, ay, no, 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 no. ¿Ves? Cuando dijo no, pensé que era por el boca. No, mirá, mirá lo que es. Ahora sí, ruidito de clasicidad. Sí, pero igual ojo porque es una masa pesada esta. Acuérdense que tiene mantequilla. Mantequilla. Bastante. Bueno, amasó un poco, nada más. La invitada está para nombrarla. Mantequilla. Ojo que tiene mantequilla. Muy bien. No, porque nosotros nos siguen muchos televidentes centroamericanos. Mantequilla tiene. Sí, sí. Claro. Bueno, mirá, lo que vamos a hacer es... Manos a la masa. Manos a la masa. De una. Vamos a cortar. Esto es una recomendación tonta, pero siempre se los digo. Cuando vamos a hacer pancitos o lo que sea individuales, o sea, pequeños, siempre nos conviene dividir de una al principio. Totalmente. Y amasarlos después o darles la forma final después que ya los tenemos todos divididos. Porque así evitamos que nos queden los del principio de repente muy grandes y los últimos chiquititos. Porque eso varía después en la cocción que vayamos a hacer en el hongo. Suele pasar, Cata. Claro, pero es una... Se da cuenta de eso que tú decís, tal cual. Claro, es una pavada, pero... Después te quedan unos más grandes, unos más chiquitos. Entonces, ahí siempre... Más fácil controlar la calda. Exacto, hacemos como un rollo que sea parejo, siempre al medio. Y si buscás la perfección, te traes la balanza en tu momento. Eso sería lo ideal. Y pesás que te queden todos de la misma cantidad de gramos, Esta receta les tiene que dar para el tamaño que nosotros vamos a usar hoy, o sea, como para llevar así a la mesa, grandecitos. Son 12 clavados, ¿eh? Por supuesto, si los hacemos más pequeños, van a hacer más cantidad y así sucesivamente. ¿Está? Así que vamos a sacar 12 de acá para hacerlo de la misma tamaña. ¿Está? O sea, sacás 6 de acá y yo 6 de acá. Muy bueno eso que hiciste, Cata, que cortaste la mitad. Medio y medio. Yo iba a decir, te voy a sacar 6, arranco acá, ¿no? No, arrancá al medio y yo de acá sé que saco 3 de cada uno. ¿Está? ¿Me entendiste, Martín? Sí, estoy anotando un poco. Al medio, al medio y vas achicando así para ser más fácil. Este me quedó flaco, le saco un pedacito de este y le saco para ahí. Claro, bueno. Acá 3, acá se le sacó al medio, al medio y después cómo se le da cuenta. ¿Está? No, no, medio, medio. Siempre cortás, o sea... Siempre cortás al medio, ¿listo? ¿Siempre qué? Siempre al medio y listo. Medio y medio, todo al medio. Y ya está. Medio y medio, ya tomás un pedido. Ahí está. Bueno, amasá, es muy tierna esta masa, ¿eh? ¿Vieron el color? Que es bien amarillita, ¿no? Sí. Bueno, porque lleva huevo también. Así que vamos a hacer unos pancitos redondeaditos, les hacemos la llave como siempre. Amasamos un poco. Que nos quede lisito, eso sí, ¿eh? Miren la superficie del pan. Sin corte. Ah, bueno, eso es como quiera caos. A veces el brioche en la panadería lo he visto como con dos cortecitos arriba. Con dos cortecitos, sí, puede ser, puede ser. Me encantan las panaderías que tiene exhibido todo el pan. A mí me encanta pasar y chumbear el pan. La forma de los panes, sí. El mundo de la panadería es espectacular. Y todo un mundo. Sí. Todo un mundo aparte. Igual, igual, es buenísimo. Que se vea, a ver si vos... Claro, viste que hay panaderías, sobre todo las más viejas, como que tienen la vitrina. Que se vea. Que tienen, ¿no? Como exhibidas sus preparaciones. Ahora como que está habiendo una... Como está volviendo esa onda de la peluquería, de la panadería, es así. Retro. Sí. Sí, me gusta, me gusta. Me gusta la panadería de antes. El pan se vendía de aquí, ¿lo se acuerdan? Sí, claro. Bueno, no es tan común ahora eso. Ahora pedís con la plata. No pedís un medio kilo de miñón, ¿no? Eso queda más para el interior, me parece. ¿El interior? Sí, en el interior hacen más. Marífico. Ah, claro, claro. No, no es la bandeja. Pero me lo podría imaginar. No, no, el saltito es lo que como que me da nerviosito. No, te da la cámara para tomarme las dos manos, ¿sí? Ay, Emiliano, un día te van a dar un camarazo. Bueno, la cuestión es que el horno... Está lejos lo que pasa. El horno ya está precalentado para poder cocinar estos pancitos de briillo riquísimos. 180 grados. Ni más ni menos, ¿eh? Los podemos dejar leudar doblemente, ¿eh? Este me quedó mal. O no, acá no es del todo necesario. Igual es como que les digo, es una masa que es pesada. Si fuera otra masa que necesitamos más aireado, ahí la dejamos otro ratito más. Lo que sí hacemos es pincelar con huevo para darle ese brillo dorado que tan lindo le quedan a los panes, ¿no? Quedan como barnizados. Sí. No precisa aceitar ni nada acá, es una masa mantecosa esta. Bueno, voy a pincelar rápidamente porque así les muestro cómo quedan estos pancitos luego de horneados. Empezamos a rellenar. Hoy contemplamos los gustos, por supuesto... ¿Le acerco un poco a la salida, acá está? Sí. ¿Le pasa cómo estaba? Sí, ahí ya limpié para poder hacer. No, ya, pero... Hoy contemplamos los gustos de los comensales, igual que ustedes, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Saliste con una libretita? ¿Voy a tomar el pedido? Sí, tomé pedidos hoy. Muy bien. Ustedes lo que pueden hacer, si van a hacer esta modalidad, llevas todo a la misa y ahí cada uno se arma. Lo que pasa, yo lo que he visto cuando hago eso... ¿Qué? Es que hay algunos ingredientes favoritos, ¿no? Que son los que como que no moderan. ¿Serán todos lados igual o serán...? No sé, pero yo en mi casa veo que, por ejemplo, hay algunos ingredientes que son como los más... Sí, atún van todos, ponéle. Y la rúcula, y ya veo que alguno me la dejaba de montado. Yo te diría que, por ejemplo, si pongo atún y alguna otra carne, sácate la otra carne. Sácate, ¿qué sería? ¿Que no va? Que se liquida el toque. Se liquida la carne y el atún me queda clavijo ahí. Ah, ok. No podrían ir juntos, tendría que... Claro, ahí va. Juega solo el atún. Sí, primero sacas el atún y después le voy trayendo más relleno, chicos. El atún juega solo para que rinda. Primero el atún. Mezclo la mayonesa con el ajo y perejil, ¿te parece? Pará, vamos a llevar esto al horno. Yo me voy al horno. Bueno, dale. Precalentado ya lo dije. Los cocinamos hasta que están doraditos. Van a crecer un poco más, por supuesto, en el horno. Pero le va a llevar aproximadamente, y si tengo que arriesgar un tiempo, unos 20 minutos, 25. ¿20? Sí, vamos con suavidad, ¿eh? 25. Ahí está. Bueno, esta mayonesita vamos a preparar de las dos, Emi, por las dudas. Ah, me gusta. Por las dudas de que, pues ya sabemos, por ejemplo, Cuca pidió sin anjo y perejil. Muy bien. Es como una tártara clásica, ¿no? Que vamos a preparar. Acá tenés cucharadita. Ah, gracias. De nada. Le vamos a poner un poquito de mayonesa y hacemos una coña y una cinta. Lo que no preguntamos, pero seguro todo el mundo quiere, es el pan calentito, ¿no? Ah, pará, vamos a mostrarlo. Qué bien que queda siempre. Claro, mirá. Es un genio, es un genio. Mirá el pan cómo te va a quedar después que lo saques. Y lo dejemos entibiar, ¿no? Antes de cortar siempre, el pancito se entibia solo. Mirá los. Mirá lo que son. Ahora los vamos a cortar. ¿Sabes cuando los corto me doy cuenta lo que son? Pará, y Emi tuvo la genialidad que los va a entibiar. Ya aprovechamos que está el horno prendido con los otros. Los va a entibiar, así servimos ya el sanguichelli calentito. Ah, pero calentito te digo cuatro por persona. Cada vez que lo mejorás, es como que te van a pedir más. Pará, entonces, pará. ¿Cuatro por persona? No te parás. ¿En serio? ¿No sería como...? ¿Te exageré? No, no te da para comer cuatro, no. Para que Martín me diga que exageré, debo haber exagerado. Yo creo que cuatro por persona sería como... No, vas a ver que no. No comen lo demás. Es la contundencia hecha pan acá, no, no, no. ¿Viste cuando estás socado de pan y no te querés levantar porque no has terminado? Ahí está. Y ahora, eso sí, hay mucho relleno. Tenemos todas cosas saludables hoy. Atún, rúcula, tomate, un poco de queso crema, algo que humedezca siempre es necesario. Podemos elegir acá entre una mayonesa light con un toque de ajo y perejil que le da un picor ahí que está bueno. O un queso crema abajo en grasa también. O sea, la cuestión acá es usar con inteligencia el recurso del sándwich. Eso es lo que vos tenés que pensar, que el sándwich no tiene por qué ser siempre una comida que no está buena. Al contrario, todo lo contrario. La receta de inteligencia. ¿Tenemos tiempo para preparar un rico milkshake? Ay, por favor, te lo pido. Mientras que se calientan los panes, ¿le parece bien? Sí, sí, porque así ya armamos. Una buena idea el viernes, es sorprendente. Dos buenas ideas tuviste, ¿eh? La del pan y... Ya está, por el resto del mes. Vamos a presentarlo. Porque vamos a un lugar de milkshake mejor. A ver si queda bien. Justito llegué. Martín, ¿me ayudás con los ingredientes? Sí, cómo no. Pará un poquito. Dale. Ahí tenemos la licuadora. Ahora. Ahí, ahí. Lo blanco. Leche. Leche. Ahí me vino bárbaro. De este lado, moras. Acordate lo que te dije que era, Martín. Ahí va. Ah, no me acuerdo. ¿Sabí? Ah, pero yo no sé si lo dijiste. Ah, lo dijiste. ¿Lo dijiste? Claro, y facilísimo y rapidísimo. Como para prepararle... Ciruela, mora. A los nenes. Espectacular. Así que les gusta el helado. A ver que tengo la lista acá. Voy a ir. Helado. Helado. De crema. Helado de crema. Vainilla, perdón. Vainilla, perdón. Sí, por el colorcito. Ah, qué rico. Me estás haciendo burlada. No, estoy diciendo... Pero me decís que diga lo siguiente. Te lo decís vos, tú. Ah, claro. Bueno, dice... Ah, perdón. Ya dije todo ya. Ya dije todo lo que... ¿Eso qué era al final? ¿Mora o qué? Moras. Moras. Ah, bien, porque dije mora. Uva, creo, y ciruela. No, no, ninguna. Ninguna de esas. No, dije mora primero. Mora, mora dijo primero. Mora, es tan divina. Mora, no también primero, no seas... Sí. Digo, porque hay gente que me anota cuando me equivoco. ¿Y de qué color van a quedar? Y del color de la mora, digo yo. No hay duda. Mirá. Pará, te voy a pasar... ¿Qué? No, 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 vos sí. Te voy a pasar un pique a vos así, como en secreto, así a vos. Esto, ponerle un poquito de cáscara de limón a esta salsita tan fácil de mayonesa, de perejil, eleva. Eleva el sabor... ¿Ya? No, no. No, muy elevatoriamente. ¡Wow! Elevatoriamente. A ver. Qué chispa. No demora, ¿eh? Sí, lleva... Yo voy a buscarlo para que te quede en un poco. No hagamos el chiste fácil, ¿eh? ¿Demora? No, ya va, ya va. Queda espesito, ¿no? El milkshake queda espesito, sí. Con tu nero. Y ahí, vos le das el... Como quieras, si querés, le agregas más leche y lo dejas más ligero, digamos. Lo que querés más espeso, lo dejas así como está ahora. Así sería como para cucharear. Y inclusive, no hice que le podamos hacer también y dejarle un poquito de fruta y ponerla entera, perdida, como dentro del milkshake y que te encuentres una sorpresa de una mora. Ah, qué bueno. Ahora ya está, porque ya la puse toda. No, bueno. Pero está otro día, si te avivás... Eran como tres cosas juntas el viernes. Estaba buena, para la sorpresa estaba buena. Está, no importa. Too much. Mirá, ¿cómo era? Coco con todo. Bueno, vamos con todo. Tengo la lista ahí, me voy a ir... Mirá cuándo lo sirvo, qué lindo. Qué queda. Por lo menos uno vamos a hacer rapidito para mostrarles a ustedes. A ver. Se nota el espesor ahí, cómo se ve, ¿no? Este es con sorbitos, claro. Pero si vas a comprar sorbitos, comprá, le hablo a Maggie Minut, comprá de los gruesos, Maggie, no de los pinitos, ¿viste? Ay, no, porque el Nietzsche es como el punto que hiciste que era ahí. Maggie tiene mucho bariloche, sabe todo esto, ¿viste? Qué buen color, tiene un color como a un azaí, ¿no? Eh, tal cual, azaí. Muy bien, Martín. Yo me voy a la mesa, pero vengo a ayudarte. No, porque no recibí respuesta. No, no, porque yo vengo muy bien. Mirá, tengo acá la lista de pedidos. Ah, tengo todo. Si acá tengo la lista de pedidos... No, bueno, pero ahora vos te elegís, te equivoqué. Yo con todo. Mirá, ¿está? Armamos uno solo para mostrarles a ustedes. El pan está tibiecito, no puede más de delicioso. Ya tengo el de coco, está pronto, ¿eh? Ahora voy armando, en serie vamos armando, no solo el de los chicos, también el de nuestra invitada, que le vamos a preguntar qué le gusta ponerle al sanguchito de brioche del día de hoy, ¿eh? Ay, mirá, qué buen color, Emilio. ¿Eh? Muy divino, ¿eh? Bueno, ¿están dispuestos a copiar la receta? Por supuesto. Para un poquito, para. ¿Ven que eran los elementos, los implementos, sí? Ahora sí, tal. Sí, bueno, entonces tomemos nota, por favor, para preparar este pan de brioche. Van a necesitar cuatro tazas de harina, dos huevos, dos tercias tazas de leche caliente, cien gramos de manteca, una cucharadita de sal, dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas de leche tibia, una cucharada de levadura, que equivale a un cuadradito, un cubito de levadura fresca. Muy bien, quince gramos. Exacto. Los rellenos del día de hoy son, bien simples, ¿eh? Atún, mayonesa, ajo y perejil, queso crema, rúcula, tomate y jamón cocido. Ah, ponéle todo el mío, el tuyo también. Sí, 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 me queda claro, me queda claro. Bueno, muy bien, estamos prontos para darle paso a nuestros amigos que están con una invitada muy, muy especial que todos queremos conocer y preguntar cosas porque estamos como preocupados, ¿eh? Tal cual, todos, ¿por qué? La recibo con un fuerte aplauso.